Me cansé de sentir que no valía Yo era solo una sombra del ayer Tú cámbiame, te pido, vísteme de reina Ponme unos tacones, pinta mía, me ve Y aquí todos ven, mírame, mírame, mírame Estaba perdida, pero al final, pero al final Me ayudaste a cambiar Hola, vengo a cámbiame porque desde hace un tiempo que no me arreglo No me peino, no me maquillo, no me depilo Pencho que no se haga de fiesta y quiero este cambio Pues para que cuando entra un bar todos los hombres se giren y se rompan la nuca Pues yo no le hago ton rojo porque creo que sí que necesitas el cambio Es más, se equipa con tu entrecejo Y quiero convertirte en un pibón así que no hay más tiempo que perder Así que vámonos y me cuentas Bueno, pues tras varios litros de espera y muchos gritos de dolor Maren ya está preparada Y este es su gran cambio 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 Y este es su gran cambio